Bienvenidas, bienvenidos a este acto de presentación de la candidatura de UPN al Ayuntamiento de Pamplona, en el que vamos a agasajar, vamos a darle todo el ánimo del mundo a nuestra candidata a la Alcaldía, a Cristina Ibarrola. Vamos a presentar a nuestra lista como si fuera un equipo, como una familia, porque eso es lo que es UPN, un equipo, una familia. Y para muestra un botón, le vamos a dar al play y antes de conocerlos uno a uno, vamos a tener ahora mismo un breve vídeo a modo de introducción. Adelante. 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 Pero ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis en la presentación del resto del equipo y vamos a ver un vídeo. Y es que hemos salido a la calle y le hemos preguntado a la ciudadanía de Pamplona cuál es su opinión sobre nuestra ciudad. ¿Qué les va? ¿Qué les mueve? ¿Qué es lo más importante para ellos? Y también le hemos preguntado sobre nuestra candidata Cristina Ibarrola. Y esto es lo que nos han contado. Sí, sé que es la próxima candidata de UPN a la alcaldía de Pamplona, sí. Bueno, me parece una persona interesante. Creo que podría llegar a hacer un buen papel por la ciudad. De Cristina Ibarrola la verdad es que no tengo ninguna opinión. Solo sé de ella por lo que sale en la prensa. Que es médico, sí que va la número uno en las listas del ayuntamiento, pero la verdad es que no sé nada más. Creo que eso es bueno, no saber nada de ella creo que eso es bueno y favorable. Es la candidata de UPN, ¿no? Pues me parece maja, sí. Si la conozco, lo que pasa es que pertenece a UPN y yo a la derecha no he votado nunca. Y esa es la del Parlamento, ¿no? Que ahora va para alcaldesa. Conozco a Cristina Ibarrola, la conozco, creo que es una médico, no te podría decir muchas más cosas. Si es la candidata a la alcaldía de UPN. Sí, bueno, pues no sé, yo creo que viene de una larga trayectoria que creo que puede ser beneficiosa para la ciudad de Pamplona. Sí, sí, a ver si sale alcaldesa y les da caña, pero bien de caña a todos. La conozco por la prensa, por los años que lleva, trabajando muy bien. ¿Qué me gustaría para Pamplona? Que mejoren los servicios sanitarios, que mejoren los temas de cultura, que haya más subvenciones para los deportes. Me gustaría que se invirtiese en seguir manteniendo Pamplona como una ciudad sostenible, invertir en sus zonas verdes e innovar en la ciudad y en sus servicios. Pues un cajero en el barrio del Estallo, que no hay ninguno. Para Pamplona me gustaría que por las noches subiera más policía. Nos haga una Pamplona alegre, no como la que tuvimos hace cuatro años. Yo quiero una Pamplona alegre, limpia y bien, bonita, una cosa bonita. Pues mejorar sobre todo las basuras, que aquí está esto todo amontonado, que no sé si esto es, no sé lo que es. Esperaría que asistiera más a la gente vulnera, porque creo que está bastante desasistida y creo que hay recursos como para hacerlo. Las viadesas, que haya más enlaces, mejores enlaces. Los carriles bici, que estén mejor también. Y para los perricos, más pificanes. Y fuentes para los perros en los pificanes. Tira más cosas por Pamplona, que no haya tanto postureo y que sepan hablar entre ellos y la oposición. Que Pamplona es una ciudad muy interesante para poder invertir en ella y que sea una buena alcaldesa. Bien, pues parece que la gente se queda con muchas de las cosas que UPN promueve para nuestra ciudad. Y en cuanto a Cristina, bueno, algunos le conocen, otros no. A partir del día 28 le van a conocer más. Tengo esa intuición. Bueno, qué buena pinta tiene todo esto. La verdad, tenemos buenas sensaciones conforme a lo que puede ocurrir el día 28 de mayo. Y las tenemos porque UPN tiene un equipo fuerte. Lo hemos demostrado ahora con la presentación de estos siete primeros candidatos. Pero lo vamos a seguir demostrando ahora porque aquí llega el resto. ¡Vamos con ellos! Venga, pues seguimos con el número siete. Otro nuevo fichaje para este ilusionante equipo. Es médico y es un amante de Pamplona. Está ilusionadísimo y encantado de ser concejal en su ciudad. Es deportista y le encantan los perros. En especial el suyo. Con todos vosotros, Raúl Armendali. Vamos con la número seis. También un fichaje de relumbrón. Es abogada y urbanista, lo cual es perfecto porque se conoce cada palmo de terreno que tiene Pamplona. Seguro que aporta muchísimas ideas para que nuestra ciudad sea más bella y funcional. Fuerte el aplauso para Izaskun. ¡Zotaya! ¡Zotaya! Y atención porque entramos en el top five de la lista con el número cinco. Otro fichajazo. Un joven arquitecto que en la actualidad está trabajando en proyectos urbanísticos de relevancia. Además, también es un guaperas. Claro, también ayuda a su altura ya que es incluso tres centímetros más alto que Chaberry. Ahí queda eso. ¡Qué percha que planta con todos nosotros! ¡Aitor Silgado! ¡Vamos con la número cuatro. En este caso, ya veterana, pues ya ha sido concejal y responsable del área económica y de personas del Ayuntamiento de Pamplona. Ha demostrado que con ella la gestión económica está en buenas manos. Siempre con una sonrisa en la cara. ¡Fuerte el aplauso para María Echavarri! ¡Y atención porque entramos en el top three en el pódium de esta lista con el número tres. Tiene muchísima experiencia en política municipal y también repite como concejala en el Ayuntamiento. En esta última legislatura ha sido la responsable de servicios sociales, acción comunitaria y deporte. Un excelente apoyo para el nuevo equipo. Es la rubia por excelencia en UPN. ¡Un aplauso para María Caballero! ¡Con el número dos en esta candidatura al Ayuntamiento de Pamplona, directamente llegado desde Bruselas. Abogado de profesión y que, pese a su apariencia juvenil, es una de las personas con más intuición política de Navarra. Por si nos hiciera falta, aquí tenemos a nuestro Salvador. ¡Con todos vosotros, Carlos Salvador! Bueno, pues vaya equipazo. Llegados a este punto de este acto, ya hemos presentado a 13 y nos queda solamente una persona. La número uno, la más importante de la lista. La líder de un equipo muy competitivo y equilibrado. La persona que va a optar a la Alcaldía de Pamplona. Pero antes de presentarla, vamos a tomarnos un poquito de aire, a relajarnos, como si estuviéramos en nuestro salón de casa. Porque nos vamos a ir en directo hasta un famoso concurso de la televisión, como es Pasapalabra. Allí está concursando en estos mismos instantes alguien al que conocemos muy bien. Y seguro que va a dejar el pabellón muy alto. ¡Adelante! Comenzamos con Turrosco, Enrique. Con la A. Autor del gol en la última final de Copa disputada por Osasuna en 2005. ¡Ah, lo oí, sí! Correcto. Con la B. Efecto que se produce en la calle por complicar la apertura de contenedores. Estoy entre dos. ¡Basura! Correcto. Con la C. Nombre y apellido de la próxima alcaldesa de Pamplona. Pasapalabra. Con la E. País europeo que al nombrarlo provoca sarpullidos en el mundo nacionalista. España. Correcto. Con la F. Apelativo con el que se conoce a las criaturas nacidas en abril y engendradas durante las fiestas de San Fermín. San Mégase porque yo soy, ¿no? Ferminicos. Con la H. Deporte que se puede practicar en la ciudadela. Hípica. Con la I. Primera actuación ilegal que convirtió el exalcán de Asirón nada más llegar al cargo. Uf. Es que hay muchas. A ver. La I. Has dicho... Y Curriña. Correcto. Con la J. Nombre del peor alcalde que ha tenido Pamplona. Joseba. Correcto. Contiene la K. Tipo de personas beneficiadas por las políticas de vivienda de EH Bildu. Contiene la K. Ocupa. Correcto. Con la L. Pasarela de Pamplona que más quebraderos de cabeza ha dado al alcalde. ¿Empieza o contiene, has dicho? Comienza por el E. Comienza, Julio. Pasarela. Oye, me voy a lanzar la Brit. Correcto. Con la M. Nombre de la abejita de los dibujos animados de los años 80. Es mi sobrinica Maya. Correcto. Con la O. Equipo favorito del alcalde. Osasuna. Correcto. Con la P. Algo que no ha tenido Pamplona en los últimos dos años. A ver, hemos tenido tantas cosas buenas. A ver, presupuesto. Correcto. Con la Q. Número de concejales más uno para conseguir la mayoría absoluta en Pamplona. 14 mayoría absoluta. 15. Correcto. Con la S. Mejores fiestas del mundo. San Fermines. Con la T. Vehículo imposible de encontrar al bajar del tren en Pamplona. Es que los temas de mancomunidad. A ver. Taxi. Correcto. Con la U. Partido político que mejor gestiona Pamplona. UPN. Correcto. Con la X. Talla de la chistera del alcalde. Espera que voy a contar. X. 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 L. Correcto. Contiene la Z. Triunfo de UPN en la noche electoral. Momentazo. Le falta una para terminar el rosco. Con la C. Nombre de la próxima alcaldesa de Pamplona. Cristina Ibarrola. ¡Bien! Bueno, pues ya habéis visto, fantástica su participación en Pasapalabra. Pues bien, recién llegado del concurso, vamos a recibirle como se merece a nuestro actual alcalde, Enrique Maya. Bueno, como no voy a ser ya el alcalde, tengo que andar buscándome salidas. Y me ofrecieron ir a Pasapalabra y me fue bastante bien. Tengo que decir que soy vecino de Orestes. Vive muy cerquita de donde vivo yo. Y hablamos, hablamos, hablamos de muchas cosas y hablamos de cómo se organiza un rosco y me dijo, las fáciles dejadas para el final, porque así te da tiempo a pensar las difíciles. Y por eso me dejé para el final Cristina Ibarrola, que era la más fácil de todas las respuestas que tenía el rosco. Por eso lo he dejado para el final. Otra duda que me ha surgido al veros, digo, ¿y por qué solo salen 14? Porque podemos sacar más. Digo, porque ya sé que es la mayoría absoluta, pero podemos sacar más. Por lo tanto, yo he visto por ahí alguna encuesta de algún partido que le da al Partido Socialista 7, pues nosotros podemos tener 27, así lo hago yo. Puede ocurrir que salga al final, ¿eh? Ojo, que voy el 27, que lo sepáis, que estoy con este proyecto a muerte y por eso voy el 27. ¿Por qué he dicho que era la respuesta más fácil? Primero, porque es una candidata estupenda. Cuando, ya lo comentamos en el Consejo Político que te eligió, Cristina, yo hablaba de muchísimas virtudes, ¿no? A ver si llevo la chuleta, ¿eh? Mi presidente suele salir con unos cartones estupendos. Yo tengo una libreta de estas de espiral, ¿eh? Por si... A ver, pero sí, sí. Bueno, entonces yo, por no olvidarme de nada, decía, capacidad de gestión. Ha sido directora de salud, gerente del Servicio Navarro de Salud, ha estado en atención primaria dirigiendo equipos, por lo tanto, una enorme capacidad de gestión que es necesaria en un ayuntamiento. Gestionar en un ayuntamiento no es fácil y tú esa virtud la tienes sobrada, ¿no? Tu currículum es tensísimo. Eres una persona ya con mucha experiencia en el ámbito de la salud y, por lo tanto, no lo voy a repetir, pero tienes un currículum profesional estupendo, ¿no? Aunque te parezca que no, y hemos paseado mucho, hemos dado muchas vueltas por Pamplona, conoces muy bien Pamplona. La conoces mejor que cualquier otro candidato. Porque ahora que no me oye nadie, parece que Asirón conoce muy bien Pamplona, pero no tiene ni idea. Conoce un pelín de su historia, pero Pamplona no la conoce. Tú eres la que mejor conoces Pamplona de lejos. Y, además, la conoces desde la óptica de las personas. Por tu perfil profesional has estado con miles de personas. Me consta que cuando vamos por ahí te saluda muchísima gente y, por lo tanto, te conoce mucha gente y tú conoces a mucha gente. Eres una profunda conocedora de Pamplona. Capacidad de trabajo. Doy fe, es incansable, oye. Y vamos a ver aquello. Y también personas que están contigo trabajando me lo dicen. Oye, es que es una pasada lo que curra a esta mujer. Por lo tanto, capacidad de trabajo más que garantizada. Liderazgo. Eres una líder. Y ahora vas a liderar tu equipo y vas a liderar Pamplona. Por lo tanto, otra virtud, ¿no? Sabes de urbanismo. O sea, Cristina sabe, esto a algunos se reirá, lo que es un área de reparto. Sabe que área de reparto se dice ARS, no ARS. Se dice ARS. Y eso es panota, ¿eh? Y ya lo sabe. Sabe un montón de urbanismo. Valentía, porque has dicho que sí. Lo fácil, decir, yo me dedico a lo mío, yo ya estoy en el Parlamento, yo tengo mi profesión, y has dicho que sí y has dado un paso realmente complicado, ¿no? Tienes proyecto. Hemos hablado mucho de tu proyecto, tú lo contarás, yo no voy a decir nada, pero tienes proyecto. Sabes lo que quieres para la ciudad y, por lo tanto, eso es fundamental para alguien que quiere ser alcaldesa de su ciudad. Tienes un proyecto de Pamplona y ese proyecto lo vas a defender con uñas y dientes. Pero no olvidemos una cosa. Si yo ahora estuviera hablando aquí desde Bildu, desde Geroa, desde el Partido Socialista, desde, ¿cómo se llama este otro...? Es contigo, ¿no? Contigo o ganemos, no me acuerdo. En serio, ¿eh? Me parece que se llama contigo, ¿no? Lo de Izquierda Unida, todos juntos. Eso. Si fueras del Partido Popular, de Ciudadanos, no serías alcaldesa. O sea, que tú vas a ser alcaldesa porque eres de UPN. Eso está claro. Porque ser alcalde a través de UPN es, vamos a decir, una forma de acceder a esa función pública que es ser alcalde muy posible, muy probable, porque UPN es el partido de lejos, el partido más fuerte de Navarra, de lejos. Y un partido clave para el futuro de España. Porque si Navarra está fuerte, si Pamplona está fuerte, España estará fuerte. Por lo tanto, eres de UPN y eso te va a hacer también alcaldesa. Esas son las razones por las cuales yo, después de dejar pasar en la primera vuelta, ya me animé a esperar a la última y a decir la idea que es la que la tenía más clara de todas las preguntas. Bien, antes de dejar que hables tú, que ya creo que estoy hablando mucho, me vais a permitir un par de cosas. Primero, agradecer la presencia de tantas personas que estáis aquí, que habéis venido a esta fiesta de UPN. Está Miguel Sanz, te agradezco, Miguel. Está la ministra de Economía. Ah, no, que es Yolanda Ibañez. Perdón, perdón, que me he liado. Que es Yolanda Ibañez. Quería también decir que no hagas caso de esos que dicen nunca apoyaré a Sirón, yo me votaré a mí misma y tal. Vamos a sacar 14 y ya está. Vamos a sacar, vamos a salir todos, todos concejales, todos concejalas y se acabaron los líos. Que no se puede fiar uno nada de lo que nos diga el Partido Socialista. O sea que vamos a por todas, vamos a sumar 14 y así con esa mayoría absoluta tiene la alcaldía garantizada. Y estamos en disposición y ahí están los datos de luchar para que sumando todos, Geroabay, Bildu, contigo era, contigo y Partido Socialista, entre todos, no lleguen a 14. Estamos en disposición de hacer eso y así ya nos tenemos que olvidar de posibles pactos. Y ya termino. Hay algunos que la clavan. Mira, me acuerdo, perdóname la broma, ¿sabéis lo que decían los de Bildu en otros tiempos? Decían, con Asirón os asuna a primera división, con Maya os asuna a falla. Toma. Es que tienen un poco. Quiero también aprovechar para despedirme de toda la familia de UPn de mi puesto de alcalde. Como sabéis ya, bueno, a ver, igual estoy en el grupo de 27, pero no sé, ya veremos cómo va la cosa. Y quería aprovechar para despedirme, agradecer la oportunidad que he tenido de ser alcalde de Pamplona. Es un auténtico honor y como ya he dicho, es gracias a que soy de UPn, por eso he sido alcalde de Pamplona, os lo quería agradecer. Quiero agradecer, por supuesto, a mis compañeros del grupo municipal, aquí hay unos cuantos, que habéis sido absolutamente trabajadores, leales, un poco la contraria, a veces me habéis llevado, pero siempre desde la lealtad y el trabajo en equipo. Y quiero agradecer a una mujer maravillosa que está por ahí, que no la veo porque está por ahí, que se llama Lola y es mi mujer, que es la que... que es la que ha sufrido más, pues cuando venía a casa cabreado, me animaba y cuando venía un poco subidillo, que también nos pasa de qué bien está hoy, pues entonces me bajaba los humos, o sea que lo que hace una buena esposa. Pues nada más, muchísimas gracias y esperar, vamos a repetir, ahora permitirme, con la fe, a ver, atentos, ¿quién va a ser la próxima alcaldesa de Pamplona? Cristina Llarrola. Muchas gracias. Gracias, gracias, primero Enrique, por todo, por todo lo que has hecho por esta ciudad, por todo lo que has hecho por todos los ciudadanos de Pamplona, especialmente por todo lo que has hecho por mí estos meses, ha sido un honor y me lo pones difícil, pero pienso darlo todo para dar la talla. Gracias a UPN, gracias Yolanda, Ibáñez, gracias Miguel, Sanz, gracias Javier Esparza, para mí es un lujo tener vuestro apoyo y me da mucha fuerza. Gracias a todo este equipazo, gracias por implicaros conmigo en este apasionante reto, hoy es un homenaje a toda vuestra grandeza, en un partido que sigue siendo líder en Navarra y en Pamplona y que además incorpora, además de toda la experiencia de personas que ya estaban en el ayuntamiento, es un partido que sigue incorporando personas de la sociedad civil, personas de gran valía y eso yo creo que también tiene un enorme valor. Bueno, no os puedo decir la alegría que me da ver esta sala llena después de tanto quebradero de cabeza y tanto esfuerzo. Me dais fuerza un sprint final y espero que de aquí al 28 de mayo solo se oiga por la ciudad las propuestas de unión del pueblo navarro. Estoy segura de que va a ser así y además estoy segura de que lo vamos a hacer entre todos. Voy a usar mi discurso fundamentalmente en tres palabras tres palabras que van a contribuir a lograr el objetivo de seguir gobernando Pamplona con mensajes que tenemos que trasladar de forma sencilla de forma sincera y de forma atractiva de lo que queremos para la ciudad y quizás sea premonitorio o casualidad pero las tres palabras empiezan por la P de Pamplona espero que sea premonitorio para conseguir algo grande. La primera palabra es personas. He dicho en muchas ocasiones que quiero ser alcaldesa de las personas. Me fascina dar respuesta a las necesidades de la gente. Es un reto apasionante poder hacerlo lo llevo haciendo a lo largo de toda mi trayectoria previa desde el ámbito de la salud y para mí es un orgullo poder hacerlo a partir de ahora como próxima o como futura alcaldesa de mi ciudad. Estoy segura además de que lo voy a disfrutar. Los paseos contigo ha sido algo que ha enganchado mucho. Soy consciente de la importancia que tiene contar con la confianza de la ciudadanía en un momento quizás en el que la política o los políticos estamos algo cuestionados yo estoy convencida de que si nos dan la oportunidad de conocernos de conocer nuestro proyecto de conocer lo que queremos y lo que vamos a hacer para Pamplona vamos a contar con ese respaldo porque van a ver lo que somos y para qué estamos aquí para hacer más grande la ciudad para mejorar la ciudad de Pamplona y para mejorar la calidad de vida y el bienestar de sus vecinas y de sus vecinos. Queremos construir una ciudad con identidad una ciudad que sea referente para otras ciudades y para eso tenemos que tener siempre a las personas en el centro pero a las personas como dinamizadoras de este cambio de esta transformación de esta revolución que queremos hacer de la ciudad será la forma de progresar será la forma de avanzar será la forma de transformar siempre a mejor y fundamentales son dos aspectos claves en esto que es la participación y la responsabilidad participación en la que tenemos que activar al ciudadano para que se involucre con nosotros en el proyecto nosotros podemos ser un impulso podemos ser un ejemplo pero no somos los protagonistas del cambio que tiene que producirse en la ciudad en Pamplona es importante escuchar crear canales para escuchar a la gente para escuchar sus necesidades que es lo que llevamos haciendo todo este tiempo para hablar para dialogar para incorporar todas sus propuestas y que nos vean como verdaderos aliados y no gente que está a distancia de ellos nuestro programa está repleto de propuestas y de canales de participación para incorporar todas las propuestas que nos hagan que nos hagan los ciudadanos en los diferentes en los diferentes ámbitos y uno podría pensar que soy idealista en pensar que esto sea así pero realmente yo no he venido aquí para tener objetivos pequeños pensamos en grande somos ambiciosos porque es la forma de hacer grandes avances y de forma muy interrelacionada voy a la otra a la otra palabra relacionada que es la responsabilidad en personas participación y responsabilidad responsabilidad porque la ciudad es el reflejo de lo que cada uno de nosotros hacemos de forma individual y colectiva la podemos engrandar o la podemos empequeñecer con nuestros actos bueno solamente por poner algún ejemplo pero por mucho que nos esforcemos en incrementar el presupuesto de limpieza no podemos ni tolerar ni hacer pintadas o si queremos que la ciudad sea atractiva para afuera tendremos que hacer de embajadores de Pamplona porque cada uno de nosotros si cuidamos si embellecemos la ciudad si hablamos bien de ella estamos haciendo algo positivo para que la ciudad progrese así que tenemos que hablar de personas tenemos que pensar en dar respuesta a sus necesidades tenemos que implicarlas con el proyecto y tenemos que trasladarles la responsabilidad que tienen en esto yo me voy a centrar en eso no en otros debates de intereses personales o partidistas que creo que no construyen así que voy a la segunda palabra la segunda P que es proyecto para el proyecto tenemos que activar a los ciudadanos con nosotros tenemos que conseguir transmitirles nuestro concepto de ciudad seducirles con nuestras propuestas implicarles en nuestras propuestas que proporcionen satisfacción y beneficio colectivo a lo que la ciudad y los vecinos y las vecinas de Pamplona necesitan no me puedo entretener hoy en contar todo el proyecto pero bueno está accesible ya en la web yo voy con ella punto es y además bueno ha sido un empeño pero es una web con un programa muy atractivo de ver y yo creo que merece la pena aunque sea bucear un poquito un poquito en ella nos emociona Pamplona y queremos que sea la mejor ciudad una ciudad referente solamente por dar alguna pincelada lo primero que vamos a hacer es dar respuesta a dos demandas las más frecuentes en todas las reuniones que llevamos teniendo a lo largo de estos meses que tienen que ver con la seguridad y con la agilidad en los trámites si una ciudad segura si una ciudad segura y en libertad lo demás casi es imposible y en seguridad entre otras cosas vamos a crear un observatorio de la seguridad en Pamplona vamos a apostar por más cámaras vamos a apostar por mejor iluminación vamos a apostar por incorporar todas las nuevas tendencias tecnológicas que pueden mejorar la seguridad y la sensación de seguridad de los ciudadanos de Pamplona y vamos a poner lo que llamamos el botón de pánico en el móvil activar en situaciones de riesgo solamente con activar un botón para que se personen en los agentes más cercanos y en materia de trámites agilizar trámites modernizaremos todo lo que son la tramitación telemática de los trámites con el ayuntamiento acercaremos a los barrios de forma presencial oficinas para que se puedan hacer desde ahí y nos comprometemos a que todos los trámites que no se han dado respuesta en menos de un mes tengan se den como positivos siempre que repercutan negativamente en el ciudadano y además de eso pues vamos a tenemos un montón de propuestas para hacer Pamplona más atractiva a los ciudadanos de Pamplona y atractiva atrayente para los de para los de fuera con propuestas para una ciudad más limpia más embellecida una Pamplona saludable una Pamplona sostenible una Pamplona inclusiva accesible una Pamplona emprendedora una Pamplona moderna una Pamplona viva siendo y trabajando ser referentes en algún ámbito o sector con expertos internos y externos en City Marketing para lograr en un ámbito concreto en el que Pamplona pueda ser competitiva y es importante acertar en qué ámbito atraigamos talento atraigamos inversión atraigamos riqueza la ciudad para poder hacer una Pamplona mejor para los ciudadanos hay ejemplos que nos sirven Bilbao Málaga han realizado recientemente transformaciones importantísimas en la ciudad transformaciones realizadas por el liderazgo de sus alcaldes pero también por la implicación de todos sus ciudadanos y tenemos ejemplo también de lo que no hay que hacer San Sebastián tuvo un alcalde de Bildu retrocedió en el progreso y rápidamente aprendió bueno quizás tengamos que tenerlo muy presente para hacer lo mismo son un ejemplo para mí relevante no nos vamos a cansar de exigir la carta de capitalidad a Pamplona que nos devuelvan la carta de capitalidad va a ser una bandera porque a los pamploneses a las pamplonesas nos han robado solamente en dos años 17 millones de euros que se podrían aprovechar para mejorar muchas cosas en la ciudad y en los servicios que damos al ciudadano y estoy convencida del que nos el que nos la va a devolver va a ser Javier Esparza no solamente no solamente porque va a ser el próximo presidente de Navarra sino porque además es un convencido de la carta de capitalidad de que Pamplona es capital y hay que tratarla como tal lo celebraremos Javier no vamos a pedir solamente al gobierno de Navarra vamos a exigir al gobierno de España que invierta lo que tiene que invertir en Pamplona y en Navarra y eso significa que formemos parte del 80% de españoles que ya están conectados al tren de alta velocidad Pamplona no merece la estación de tren que tiene Pamplona no merece no estar conectada porque estamos perdiendo muchas oportunidades así que estamos en una ciudad que tiene muchos miembros para ser muy grande y lo que tenemos que hacer es transmitir de forma ambiciosa clara y sencilla nuestro proyecto para que logremos de verdad que Pamplona sea pionera que sea referente para otras ciudades y frente a esa oportunidad que tenemos con UPN conmigo como alcaldesa esperemos no equivocarnos y no hacer que en fin con un gobierno liderado por Bildu no nos proyectemos y no nos abramos al futuro de progreso que sí que está haciendo el mundo porque nos enfrentamos a progreso o retroceso retroceso con los que han estado en contra de la plaza del Castillo del Baluarte del Navarra Arena en contra de realizar aparcamientos en contra de lograr inversiones que han ido a otras ciudades como por ejemplo los centros tecnológicos de Donapea o recientemente la pérdida de oportunidad de traer y atraer inversión como referente tecnológico o de videojuegos a Pamplona que se ha ido a otro sitio bueno pues a eso nos enfrentamos también libertad frente a oposición frente a imposición la libertad por ejemplo de elegir las familias en qué modelo lingüístico queremos educar a nuestros hijos frente a la imposición por ejemplo por encima de familias de trabajadores y de niñas y niños de imponer en qué modelo lingüístico tenemos que educar a los a los a nuestros hijos en el modelo de cero a tres años que es lo que hizo a Sirón pluralidad para gobernar contra todos frente a sectarismo solo para unos pocos entusiasmo frente a desilusión final de copa frente a segunda división no hay más alternativa en Pamplona que UPN o que Cristina Ibarrola para gobernar y hacer que Pamplona sea sea una ciudad de progreso así que creo que con tanta gente que nos hemos reunido hoy sería bueno que nos animáramos no solamente a votar sino a animar a todos los conocidos a que voten progreso a que voten un futuro de Pamplona con luz con la canción que hemos escuchado al principio porque realmente solamente existen dos alternativas reales para gobernar Pamplona desde el próximo 28 de mayo solamente dos o UPN o Bildu o Cristina Ibarrola o Joseba Sirón no hay otra alternativa real por mucho que nos cuenten milongas y quiero apelar al voto útil porque es importante que el voto centralizado en la fuerza que puede ser primera fuerza y puede gobernar que es UPN todo lo que no sea eso debilitará la propuesta real para gobernar y hará un favor a que eso se convierta en un gobierno de Bildu volver al retroceso volver a la imposición volver al sectarismo con Bildu con Asirón nuestro único interés es Pamplona el único interés y recuerdo también que estamos en clave de unas elecciones municipales y forales no estamos en clave de un partido o entre Feijó y Sánchez no toca ahora estamos en clave local y no entenderlo así será favorecer un intercambio de cromos que ya sobrevuela entre H. Bildu y Partido Socialista de Navarra intercambio de cromos entre el gobierno de Navarra y la alcaldía de Pamplona así que por eso os pido ayuda y con esto casi termino y entro en la última P en la última P que es la de la prescripción porque tenemos el mejor proyecto para Pamplona y no tengo ninguna duda porque estamos en el mejor partido para liderar el progreso de Pamplona y de Navarra y con tanta gente amiga que ha venido hoy tenemos la oportunidad de tener un montón de prescriptores para conocer qué somos por qué estamos aquí qué pretendemos cuáles son nuestros objetivos cuál es el riesgo de no apoyar en este caso a UPN tanto en el ayuntamiento como en el gobierno de Navarra así que nos vamos a cargar la mochila al menos todos nosotros de ilusión de fuerza de energía de proyecto para Pamplona y vamos a salir de aquí convencidos de que nuestra apuesta es la ganadora con las tres P con personas con proyecto y con prescripción así que yo también como vosotros voy con ella con esa Pamplona que progresa gracias bien buenas tardes y muchísimas gracias muchísimas gracias por estar en una muestra inequívoca de algo que es fundamental en política que cuando alguien da un paso adelante que cuando alguien se compromete con una ciudad como Pamplona que cuando alguien da la cara que cuando alguien defiende los principios los valores que tenemos todos los que estamos aquí a ese alguien a esos alguienes se les arropa y se les aplaude y se les ayuda así que de verdad de corazón muchísimas gracias por tener hoy esta sala llena gracias la verdad que es una es una suerte presidir un en el pueblo navarro Miguel lo sabe ¿verdad? ahora es otro momento pero sigue siendo la misma suerte yo tengo la suerte de tener aquí delante a Enrique Maya alcalde de Pamplona un ejemplo para todos una persona que fue alcalde en una primera legislatura perdió la alcaldía y siguió trabajando por esta ciudad desde la oposición y eso es algo de verdad que no se nos tiene que olvidar a nadie y una persona que después recuperó de nuevo la alcaldía para UPN la alcaldía de Pamplona nos ha dado un ejemplo él ha entendido que era el momento él ha elegido el momento y él que es un señor y se viste por los pies pues ha dado ese paso a un lado ojo para seguir ayudándonos porque nos va a seguir ayudando pero de verdad que una suerte y un ejemplo para nuestro partido y para el conjunto de la sociedad navarra enrique muchísimas gracias bueno y aquí tenemos también pues a Cristina a una persona muy valiente una persona que que se ha atrevido a asumir esta responsabilidad una responsabilidad enorme sustituir a Enrique Maya no es ninguna cosa cualquiera liderar un proyecto de UPN para Pamplona fin es algo muy muy relevante y hay que tener coraje hay que estar comprometida hay que apartar otras cosas y cuando se pide que se dé un paso adelante darlo como lo has dado yo no tengo ninguna duda de que ella como ya habéis dicho tres, cuatro, cinco o seis veces va a ser la próxima alcaldesa de Pamplona pero muchísimas gracias por tu valentía y por tu coraje de verdad gracias Cristina hablaba de orgullo orgullo por presidir un partido voy a decir tres o cuatro características que tiene nuestro partido de una forma muy rápida que me parecen fundamentales la primera quizás por eso hemos sido la fuerza más importante de Navarra desde hace más de 30 años no de ahora quizás por eso los navarros y las navarras nos han ido votando y hemos ido ganando todas las elecciones en los últimos 30 años la primera somos el único partido que toma las decisiones aquí somos el único partido que tiene como prioridad Navarra lo que pasa aquí estas elecciones y lo decía Cristina es de lo que pasa aquí no es de lo que pasa en Madrid de lo que pasa en Navarra nosotros siempre hemos tenido como prioridad muy claro lo que ocurre en esta tierra en cada una de sus ciudades en cada uno de sus pueblos en el conjunto de Navarra porque estamos convencidos que mejorando Navarra mejoramos nuestro país del que estamos muy orgullosos España nos sentimos españoles claro que sí pero sabemos que la manera de mejorar España es mejorando esta tierra poniéndola en primer lugar y eso no lo pueden decir ninguna de las formaciones políticas que se presentan en estas elecciones porque todos tienen otras prioridades porque todos tienen que pedir permiso a otros y soy muy claro el Partido Popular el PSOE Podemos Ciudadanos Vox tienen que pedir permiso a Madrid para hacer cualquier cosa y responden a intereses que se determinan en otros sitios Gero Abay que tiene dentro al PNV EH Bildu tienen que pedir permiso ¿a dónde? A Bilbao y responden a intereses que están en otros sitios nosotros únicamente respondemos a los intereses de los navarros a lo que es mejor para esta tierra eso es lo que hemos defendido desde que nació este partido y eso es lo que nos ha hecho ser la primera fuerza en esta comunidad desde hace muchos muchos años y eso nos diferencia hay que contárselo a la gente porque creo que es algo muy muy relevante la segunda cuestión que nos hace distintos a otras formaciones políticas tiene que ver con gestión hemos gestionado Navarra 20 años hemos tenido el gobierno de Navarra más de 20 años estamos gestionando los principales ayuntamientos de esta tierra por nuestras manos han pasado miles y miles y miles de millones de euros somos el único partido político que podemos mirar con total y absoluta franqueza a los ojos de los navarros y decirles que UPN después de haber gestionado todo eso cero casos de corrupción cero y eso no lo puede decir ningún partido político en esta tierra eso no lo puede decir nadie en este país eso solo lo puede decir una formación política como Unión del Pueblo Navarro y eso es algo que tampoco se nos tiene que olvidar y que hay que recordar a los ciudadanos ¿por qué? porque estamos hablando del dinero de todos estamos hablando de la gestión de lo que es común estamos hablando de la honradez estamos hablando de poder mirar a los ojos de la gente y decir nos hemos equivocado nos podemos equivocar pero no vamos a hacer nada que nos ponga color house o desde luego que genere situaciones como ha generado en otros lugares en otras comunidades tenemos un proyecto para Navarra de la misma forma que Cristina tiene un proyecto para Pamplona pero en el caso de Pamplona yo creo que hay una diferencia sustancial más allá del proyecto hay ciudades hay pueblos donde que estemos que estemos liderando pues es algo muy muy importante desde la defensa de la libertad y la democracia y creo que Pamplona es una de ellas eso pasa en algunas ciudades en España y Pamplona yo estoy convencido que es como digo una de ellas aquí UPN ha frenado a EH Bildu desde siempre nos ganaron en el año 2015 tuvieron la alcaldía en el 19 la recuperamos hasta ese momento habíamos sido siempre habíamos estado siempre en muchas legislaturas en la alcaldía hoy se confrontan dos modelos en Pamplona o el modelo de UPN y de Cristina y Barrola o el modelo de EH Bildu y Joseba Asirón esta es la verdad no hay ninguna otra realidad esta es la verdad dos modelos que se confrontan y en definitiva se confrontan lo que representa Cristina y Barrola y Unión del Pueblo Navarro y lo que representa Joseba Asirón y EH Bildu y estas elecciones en Pamplona van de dignidad estas elecciones en Pamplona van de libertad estas elecciones en Pamplona van de democracia estas elecciones en Pamplona van de convivencia van de principios van de eso también además del proyecto que por supuesto es importantísimo los cavernícolas o los que siempre hemos generado desarrollo en esta tierra que estamos muy claros donde estamos unos y donde están otros además de todo eso va de lo que acabo de decir de algo que es fundamental de respetar al otro de generar convivencia de generar prosperidad y va de que Joseba Asirón Joseba Asirón en esta legislatura lleva de número 3 a José Abaurrea José Abaurrea es una persona que era concejal hace 25 años en Pamplona concejal de Riva Tassuna en ese momento en ese momento asesinaron a Tomás Caballero José Abaurrea fue incapaz de condenar su asesinato hoy 25 años después José Abaurrea sigue formando parte de un proyecto político que se llama EH Bildo y eso es una vergüenza es una vergüenza para esta ciudad es una vergüenza y para esta comunidad y es una vergüenza para la formación política que es capaz de acoger a una persona como esa en su seno esta es la verdad EH Bildu el otro día yo vi lo cierto es que casi bueno me caí de la cama a las 6 y media de la mañana y me puse a ver entrevistas de candidatos y vi una entrevista que le hacían a Joseba Asirón en la ETV y Joseba Asirón decía básicamente es que lo apunté literal espero que el PP dé un buen mordisco a UPN para de esta forma hacer que Bildu sea la primera fuerza política en Pamplona esto ya que voy a decir ahora no lo dijo y así que el Partido Socialista de Navarra pues todavía lo tenga más fácil para darle la alcaldía a EH Bildu pero de fondo él lo explicaba y lo verbalizaba que es lo que está diciendo Joseba Asirón Joseba es que suspiraba porque el PP le diera un gran mordisco a Unión del Pueblo Navarro la consecuencia de esto hablando hablando en plata y hablando en política es que votar al PP es hacerle el favor de su vida a Joseba Asirón y a María Chivite en Navarra en este momento y esto es lo que tenemos que contar a los navarros para que nadie se equivoque porque todas aquellas personas que quieren un cambio de gobierno todas aquellas personas que quieren que la alcaldía de Pamplona siga en manos de Unión del Pueblo Navarro todas esas personas tienen que aglutinar congregar aunar sumar el voto en torno a quien en torno a quien puede liderar en torno a quien puede frenar a EH Bildu en torno a quien es la única formación política que es alternativa en este caso de gobierno en el caso del parlamento foral del gobierno de Navarra y obviamente alternativa para mantener la alcaldía de Pamplona a través del equipo y del proyecto que lidera Cristiana y Barrola voy a tomar prestada una frase de alguien que que fue muy importante también ha sido muy importante en Navarra que desgraciadamente fue asesinado que se llama David Beriain ayer trasteando también un poco en internet viendo cosas de Sasuna me surgió que en el en el túnel de vestuarios hay una frase que es maravillosa aquí honramos nuestro pasado eso está en el túnel de vestuarios cuando sales cuando los jugadores van a salir al campo es lo que leen aquí honramos nuestro pasado pues eso es algo que esta formación política que este partido ha hecho desde siempre honrar nuestro pasado y por eso Enrique Maya en esta legislatura ha puesto una bandera de Navarra que está honrando nuestro pasado que está honrando nuestra historia y por eso nosotros somos un partido político que lleva en el ADN la defensa del régimen foral y del fuero Navarro porque forma parte de nuestra historia y honramos nuestro pasado también y a las personas que aquí han luchado por la libertad y la democracia haciendo lo que hizo Enrique en esta legislatura poniendo placas a todas y cada una de las víctimas de ETA que fueron asesinadas en esta ciudad en estos últimos 40 años no se nos puede olvidar no se nos puede olvidar honrar nuestro pasado me parece que es de verdad de las cosas esenciales para no cometer los mismos errores y para aprender de él y hablando de futuro nosotros en el claim que tenemos para la campaña electoral es piensa actúa decide en Navarra UPN muy rápido ¿qué es lo que queremos? queremos que la gente piense cómo le van las cosas ¿pagas más impuestos o menos impuestos que antes? cuando vas al centro de salud te atienden antes o después cuando te tienes que hacer una operación de la rodilla tienes que estar esperando cuatro meses o año y medio cuando quieres llevar a tus nietos tus hijos quieren llevar a tus nietos a un colegio eligen el colegio que quieren sí o no en la política social ¿qué es lo que está pasando con las personas dependientes? cada día desgraciadamente estamos viendo que hay más personas que están bueno pues en riesgo de exclusión y en riesgo de pobreza eso es lo que nos está trayendo este gobierno del Partido Socialista con EH Bildu esas cosas son las que están pensando yo creo que es lo que tienen que pensar los navarros y las navarras para que os hagáis una idea y un ejemplo una familia con dos hijos que ingresa 45.000 euros en casa en Navarra paga 1.532 euros más que esa misma familia puesta en Guipúzcoa si ingresan 35.000 euros en Navarra pagas 868 euros más que esa misma familia puesta en Guipúzcoa es decir al final estamos pagando más impuestos estamos recibiendo peores servicios desde el punto de vista del empleo el otro día la EPA decía que Navarra era la novena comunidad en la que menos paro había Navarra siempre ha sido la comunidad en la que menos paro hay bueno pues ahora hemos pasado de ser los primeros a ser los novenos pero con las listas de espera pues más de lo mismo tenemos la peor lista de espera de la historia de Navarra de todo eso es lo que queremos que los ciudadanos piensen esto está yendo bien o está yendo mal aquí hay más futuro hay más prosperidad mis hijos van a poder salir de casa y comprarse una vivienda a un precio asequible sí o no ya os digo yo no las listas de espera para una vivienda de protección oficial se han multiplicado por tres la gente joven no puede salir de su casa porque es imposible meterte en un piso con UPN en el gobierno cuando salimos había una lista de espera en el año 2015 de 4.000 personas hoy hay una lista de espera de más de 15.000 personas eso es lo que nos están trayendo nos están trayendo más pobreza nos están trayendo más desempleo nos están trayendo menos oportunidades para nuestra gente joven y menos futuro eso es lo que los navarros y las navarras van a tener que decidir si quieren esto pues que cada uno vote en consecuencia y si quieren además que eso se haga de la mano de E.H. Bildu porque el Partido Socialista está gobernando toda la legislatura con una formación política que en fin que tiene lo que tiene y que representa lo que representa ese es el piensa el actúa tiene que ver con que quien no esté de acuerdo vamos a hacer algo vamos a movernos vamos a hablar con la gente no nos vamos a callar que nos quieren que estemos callados no hay que salir a la calle hay que movilizar al que tenemos alrededor hay que hacer que la gente vaya a votar ese es el actúa y el decide pues el decide es cómo vas a cambiar las cosas quién puede cambiar las cosas la única formación política que puede cambiar las cosas es unión del pueblo navarro la única formación política que puede cambiar este gobierno es unión del pueblo navarro la única formación política que puede liderar el Ayuntamiento de Pamplona es unión del pueblo navarro eso pasa aquí pasa en otras ciudades y en otros pueblos de esta tierra eso es lo que la gente tiene que pensar eso es lo que la gente tiene que decidir y yo de verdad tengo la convicción que vamos a ser capaces de unir de aunar en torno a nosotros a un montón de gente que está harta que está hastiada que no quiere saber nada más de en fin de acuerdos raros de pentapartitos de cuatripartitos que lo único que significan es que nos cuestan 25 millones de euros más a todos pero que no están solucionando los problemas de los ciudadanos eso es lo que vamos a intentar trasladar a la gente necesitamos vuestra ayuda necesitamos que nos ayudéis como bien ha dicho Cristina y necesitamos y ahora si termino necesitamos sobre todo que arropéis que arropéis a todo este pedazo de equipo Pamplona es fundamental por muchas cosas pero Pamplona es fundamental sobre todo por todo lo que significa de defensa de la libertad de la dignidad y de la democracia ayudadnos nada más muchas gracias y muchísimas gracias por venir de verdad gracias de corazón muchas gracias gracias